Hola hermosas, ¿cómo están? Hoy les traigo el patronaje de este short sin costuras laterales pero no vamos a utilizar medidas, vamos a estar utilizando esta muestra que tenemos aquí como pueden ver estira un poco, eso tienen que tenerlo en cuenta a la hora de cortar el molde si su muestra también estira, ¿ok? lo que vamos a hacer es, esto lo volteamos del lado revés y lo colocamos de esta manera acomodamos muy bien el tiro, en este caso aquí primero estoy acomodando el tiro posterior aquí lo buscamos bien, acomodamos que nos quede muy bien esta parte para que nos quede perfecto nuestro molde, ¿ok? lo acomodamos, miren con el tiro hacia afuera, en una esquina acomodamos muy bien todo de esta manera compártanme el video para que más personas puedan aprender este tipo de patronaje miren ahí ya tenemos nuestro molde ya colocado de un lado, cuarta parte ahí ahora lo vamos a marcar todo muy bien, lo marcamos por donde vamos acomodando en este caso no le estoy haciendo la costura, los centímetros de costura, ¿ok? tienen que colocárselos cuando estén haciendo el patrón o cuando lo estén cortando aquí solamente estoy calcando mi short sin costuras mirenlo, así nos va quedando, ya lo calcamos en toda esa parte de costado y tiro mirenlo, así nos queda esta parte, ahí ya trazamos la parte posterior mirenla, ahí ya la tenemos ahora vamos a continuar con la parte delantera lo que hacemos es abrir y colocar del lado delantero del tiro delantero hacemos lo mismo aquí el truco es acomodar muy bien para que el molde quede idéntico a la muestra acomodamos todo muy bien y hacemos lo mismo, colocamos el costado hacia adentro y el tiro hacia afuera para que no lleve costura en los laterales, ¿ok? ya si quieren con costura en los laterales o bolsillos ya pueden hacerlo por separado en este caso no va a llevar bolsillos y tampoco costura por eso lo estoy haciendo unido en la parte del costado como lo pueden ver hacemos lo mismo, trazamos línea todo muy bien el delantero mirenlo, hasta la altura de la faja ahí acomodamos muy bien todo ahí ya llevamos nuestro delantero y posterior aquí los marcamos para que no se nos confunda posterior y delantero ahora que vamos a hacer vamos a trazar la línea de la parte de arriba de la cintura vamos a trazarla todo muy bien para completar esta parte del short ahí acomodamos muy bien la regla ya sabemos por dónde va nuestra línea ahí ya lo tenemos los puntos marcados mírenla y así nos va quedando esta parte del short sin necesidad de medidas solamente con la muestra que tengamos en casa y que nos quede perfectamente como pueden ver de este lado nos va a llevar costura ahí ya tenemos la línea y nos va a quedar todo junto como lo pueden ver a la hora de cortar el patrón ahí ya acomodamos todo muy bien las líneas que nos hayan quedado torcidas ahí con la regla la vamos acomodando como en este caso en esta parte del tiro acomodo todo y del otro lado también para que me salga un molde bien en la parte de abajo le vamos a agregar 3 centímetros para nuestra bastilla o dobladillo ahí lo marcamos 3 centímetros y trazaremos la línea para unir ambas piezas ya teniendo esta parte del molde listo vamos a continuar con la parte de la faja hacemos lo mismo tomamos el pantalón y ahí vamos tomando desde el molde hacia arriba tomamos el ancho de la faja tomamos el ancho de la faja aquí lo que tenga la faja lo vamos a trazar en el molde así como lo pueden ver buscamos y trazamos la medida muy bien ahora trazamos línea para ir formando estos puntos miren allá tenemos la parte de arriba de la faja ahora continuamos con aquí el contorno de cintura el contorno de cintura que tenga nuestra muestra la acomodamos en el molde y tomamos las medidas ahí la llevaremos de esta manera ahora le vamos a trazar línea en costados de esa forma para que nos dé muy bien la parte de la cintura y acomode muy bien el pantalón mirenlo ahí ya tenemos la parte de la faja lista sin necesidad de medidas mirenla así nos va quedando así nos va quedando toda esa parte de la faja espero les esté gustando y puedan etiquetarme si realizan el molde y les queda perfecto esto es muy fácil de realizar todas estas medidas solamente necesitan un patrón o un una muestra que les quede bien miren ahí ya la tenemos toda esta parte el pantalón listo y así nos queda nuestro pantalón nuestro molde toda esa parte muy bien ahora lo que vamos a hacer es cortar vamos a cortar todo para que vean el resultado final como queda el molde muy parecido a un molde con medidas cortamos todo y así nos quedará este resultado mirenla ahí la faja la separamos y así nos queda este resultado de este short sin costura lateral espero les guste y puedan realizarlo